Hola que tal amigos, aquí nuevamente con todos ustedes, ya saben mi nombre es Pablo Hernández, 100% colombiano aquí estamos en un nuevo video de enseñanza musical para todos aquellos amigazos que están ahí siempre firmes están ahí activados y están ahí siempre pendientes a cada uno de estos videos, gracias a todos, bendiciones Dios los bendiga y les dé cada día sabiduría para que puedan interpretar bien este instrumento hermoso como es el saxofón, el clarinete, todos los instrumentos son especiales, todos son una bendición cuando uno toca bien porque así uno pues toca lo que quiere y toca lo que te guste, ya sea como aficionado, como profesional o ya sea para ti, para tocarlo en la casa, con la familia, una reunión familiar, tocas tus canciones son tantas cosas que son bendición de Dios, así que bueno porque sigan con esta idea y con estas ganas de aprender a tocar este instrumento tan hermoso como es el saxofón y el clarinete como en todos los videos estoy recordando siempre las clases virtuales porque las clases te van a ayudar mucho las clases te van a ayudar a salir un poco de esto donde estás, a veces que no puedes avanzar o que no puedes tocar una canción o que no puedes sacar una nota yo te comprendo porque todos pasamos por ahí, todos llegamos a un momento que a veces queremos tirar la toalla como decimos acá en Colombia pero no, te animo a que no te desanimes, siga adelante hay partes difíciles, hay partes que a veces uno se cansa, se complica, se estresa pero bueno te animo para que recibas algunas clases, no tienes que recibir exactamente un año de clases son poquitas clases solamente para ubicarte en el camino correcto y para que tengas menos tropiezos y para que así puedas avanzar más al igual tengo partituras, un banco de partituras por allí, pues las que no tenga yo se las hago las partituras siempre, casi siempre las hago por encargo, nunca hago casi partituras o sea, las que tengo en el banco de partituras ya están hechas, que fueron encargadas y ahí las deposito yo y ahí las tengo para cualquier otra persona que necesite cualquier partitura ahí he estado, si no, yo se las hago las pistas también, tengo muchas pistas, siempre estoy recordando las pistas el que quiera el paquete completo de pistas, llegamos a un acuerdo, un arreglo yo le doy todo el paquete de pistas o si quieres pocas pistas o tú escoges las pistas que quieras, que necesites ya sea con partituras o si no sabes leer, yo te enseño a tocar la canción por medio de un video te enseño cómo tocarla, te enseño las notas, te enseño el tono todo eso te lo enseño y te lo pongo fácil para que tú así puedas puedas este... ya tú así puedas tener todas las herramientas para poder tocar esa canción entonces en esta ocasión vamos a tener un tema que lo acabé de hacer por ahí se llama El Gallo Mojado, un tema de Aniceto Molina que grabamos hace muchos años vamos a enseñar el segundo saxofón tenor este trabajo ya se lo acabo de enviar a mi amigo Conrado por allá en Estados Unidos necesitaba estas canciones, le mandé tres mi hermanito gracias por estar ahí apoyando siempre a este canal gracias por estar ahí siempre y me satisface mucho poderte ayudar y poderte hacer tocar los temas que tú quieres y los temas que te gustan así que entonces vamos a dar este tema del Gallo Mojado está en el tono de Si menor que es relativo de Re mayor entonces vamos a encontrar Do sostenido pero también vamos a encontrar un La sostenido La sostenido entonces vamos a enseñarles el tema este tema sería vamos a voltear un poquito aquí entonces empezamos desde Re desde Re ok ok re fa si la fa si fa fa so fa la do si la do la fa so fa la do si la do la ahí nos pasamos ahí nos pasamos abajo Si, re, 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 mi, do, si, la, do, mi, 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 fa, fa, re, do, si, la, si, la, si, si bemol, vamos a ver, re, do, re. Fa, 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 coge caigo, la, do, la, si, re, si, la, do, la, si, re, si, la, do, la, si, re, si, Fa, 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 fa Fá, sí La, do Do, la, fa La, do, si, re Entonces sería a la velocidad La, do, si, fa, fa Ok, entonces es un tema que está muy fácil No estoy seguro si ya yo lo monté hace rato Lo monté con el saxofón alto Para que hagan ahora la voz Y esas son las voces que hicimos en la grabación Entonces ahí les dejo para que Lo practiquen lentamente Y pueden hacer las dos voces bien bonitas Cuídense mucho y nos vemos en el próximo tutorial Bendiciones para todos